¡Muy buenas tardes! 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 Me has mirado ya Con tus ojos de amor Que hoy lo siento tan lejano No pude resistir toda la tentación De tenerte conmigo aquí a mi lado Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Comienza la maldita espera Que es donde yo voy a pensarte La espera nunca se termina Y empieza a desesperarte Ahora sí, palmas arriba, palmas arriba Para la vacancia haciendo palmas arriba Para Angelina, para More Número uno, dale Que nunca se termina Con la manita arriba, arriba, arriba Con la gente muy loco Se ha visto ahora en toda la vacancia ¡Cambia, cambia! ¡Gracias!